El canal cristiano CJTV, suscríbete ya El que en él crea, venga la vida y vida eterna Para que todo, el que en él crea, venga la vida y vida eterna Él nos amó, vino a morir, por ti y por mí Él fue clavado, gracias Señor, ya salvo soy Ahora soy libre, por ti Señor Gracias Señor, ya salvo soy Ahora soy libre, por ti Señor Ahora Cristo está llamando a todo hombre a arrepentirse El precio está pagado ya Lo que te falta, que tú te entregues El precio está pagado ya, lo que te falta, que tú te entregues Él nos amó, vino a morir, por ti y por mí Él fue clavado, gracias Señor, ya salvo soy Ahora soy libre, por ti Señor Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, ya salvo soy Ahora soy libre, por ti Señor Él nos amó, Él nos amó Él nos amó, vino a morir, por ti y por mí Él fue clavado, gracias Señor Gracias Señor, ya salvo soy Gracias Señor, ya salvo soy Ahora soy libre, por ti Señor Gracias Señor, ya salvo soy Gracias Señor, ya salvo soy En este día tan especial Tus padres celebran con amor Por el regalo que recibieron Cuando te envió nuestro Creador Hace quince años esperaban Esperaban a una niña con emoción Y en este día llegaste tú Tus padres felices están Hoy tu color es de una rosa Tan perfumosa, tan perfumada en el jardín Tu vida en Cristo es muy preciosa Si perseveras hasta el final Y en este día llegaste tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este día estás cumpliendo Tus quince años en el Señor Tus quince años en el Señor Hoy tu color es de una rosa Hoy tu color es de una rosa Tan perfumada en el jardín Tu vida en el jardín Tu vida en Cristo es muy preciosa Tu vida en Cristo es muy preciosa Tu vida en el jardín Tu vida en Cristo es muy preciosa Tu vida en Cristo es muy preciosa Tu vida en Cristo es muy preciosa Se persevera hasta el final ¡Suscríbete al canal! Señor, Tú eres digno De toda adoración Mereces la honra Y la gloria para siempre Grandes son tus misericordias Cada mañana al despertar Muy grande es tu poder Y tu amor, Señor Y hoy por eso Yo te canto Y te alabo, Señor Porque eres digno Porque eres digno Él es grande Y eterna Alabaré a Jehová Mientras pida alegrí Y cantaré alabanza Para Él Para Él Señor Señor, Tú eres digno De toda adoración Mereces Mereces la honra Y la gloria Mereces la honra Mereces la honra Mereces la honra Y hoy por eso Hoy por eso Yo te canto Y te alabo Y te alabo, Señor Porque eres digno Porque eres digno Él es grande Y eterno Alabaré a Jehová Mientras pida a mí Y cantaré Y cantaré Alabanza Para Él Y hoy por eso Yo te canto Y te alabo, Señor Porque eres digno Eres grande Y eterno Alabanza Alabanza Música Un santo en los arrojos del camino Nos vienen fe y gozo a confirmar Y enseñan de este modo al peregrino Que el mundo no podrá ser nuestro hogar Si en sentas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosa te destina El Señor en rosa todas cambiará Música Si a nuestra paz asotan tempestades Tras tempestades calma llegará Que importa que hayan cien adversidades La mano del Señor nos sostenerá Si en sentas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Música Si en sentas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Música Si el mundo en vez de rosa te destina Música El Señor en rosa todas cambiará Música Música Cuando veo Cuando veo Cuando veo Los cielos Y la obra De tus manos La luna Y las estrellas Que tú Formaste Le pregunto ¿Quién soy yo? Para que en mí Tú pienses Me pregunto Me pregunto ¿Quién soy yo? Para que en mí Tú pienses Oh, qué lindo Eres, Señor Por sacarme Del pecado Del pecado Te doy gracia Porque sin yo Merecerlo Pésate en mí Oh, mi Señor 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 Señor nuestro, tan glorioso es tu nombre en toda la tierra y tu gloria sobre los cielos. Oh que lindo eres Señor, por sacarme del pecado te doy gracia, porque sin yo merecerlo pensaste en mi. Oh mi Señor, oh que lindo eres Señor, por sacarme del pecado te doy gracia, porque sin yo merecerlo. Pensaste en mi, oh mi Señor. Cristo está cerca en venir. Según tu palabra lo dice, las profecías se están cumpliendo. Un poco de tiempo Jesús regresará. Cristo está cerca en venir. Yo no me quiero quedar. 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 Por la eternidad. Tú mi amigo que estás oyendo, las buenas nuevas te salvan. salvación. Es necesario. Es necesario que tú recibas. Es necesario que tú recibas. Yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. Yo quiero irme con Él. Para vivir por siempre, por la eternidad. Para vivir por siempre, por la eternidad. Yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. Lejos de ti. Porque tú. No me quiero estar. La gloria de Dios, maneja mi vida Con himnos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Sal a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios tendrá bendición y abundante paz Para ti, para mí, de quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios, maneja mi vida Con himnos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Sal a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar Sal a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios tendrá el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios, bendición y abundante paz Para ti, para mí, de quien quiera venir A la gloria de Dios De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios, bendición y abundante paz Para ti, para mí, de quien quiera venir A la gloria de Dios De la gloria de Dios Dios prometió la salvación para toda la humanidad Lo dijo por sus profetas Que Jesús vendría a salvar Nació Jesús de una mujer Promesa fiel que Dios cumplió Nació Jesús Nació Jesús Ahí en Belén Su amor nos dio Y nos redimió Su voz se escucha llamando Y en Belén Y el que oyeres salvo será Su voz se escucha Su voz se escucha Venida a mí De tus problemas descansará Nació Jesús Nació Jesús Ahí en Belén Su amor nos dio Su amor nos dio Y nos redimió Nació Jesús 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 Si en tu vida hay tristeza, hay alguien que siempre te ayudará. Es Jesús, tu fiel amigo, Él ha prometido estar contigo en los momentos más difíciles. De tu vida, no importa el problema, Él siempre está. Cuando tú le busques, Él llenará tu vida de felicidad. Es Jesús, tu fiel amigo, Él ha prometido estar contigo en los momentos más difíciles. De tu vida, no importa el problema, Él siempre está. Cuando tú le busques, Él llenará tu vida de felicidad. Música Que junto has luchado, con el mío por vivir, corazón llamado. Yo te quiero decir, que si ya estás cansado de vivir angustiado, te debes convertir. Ya no siembres pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin. Ven y vive, Jesucristo te recibe, comienza una vida diferente y feliz. Amar, vive, corazón y recibe, y Jesús una vida diferente y feliz. Música Corazón de mi hermano, pecador inhumano, tú que vives cerrado, sin amor descubrir. Corazón llamado, yo te quiero decir, que si ya estás cansado de vivir en pecado, te debes convertir. Ya no vivas cerrado, creyendo en pecado, te vas a morir. Corazones de piedra, como el tuyo los quiebra, Jesucristo al venir. Corazones de piedra, como el mío por vivir. Tú, tú y yo podemos vencer Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo, Él lo borrará Todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si tienes fe, como un gran amor Te gustas al, el enemigo A ti te vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si tienes fe, como un gran amor Te gustas al, el enemigo A ti te vendrá a caer Si tienes fe, como un gran amor Te gustas al, el enemigo A ti te vendrá a caer Si tienes fe, como un gran amor Te gustas al, el enemigo A ti te vendrá a caer El enemigo